Me voy al móvil, eh, a Mar del Plata, ahí está Dani Ambrosino. Dani, estás tan... Preocupado por el tema que Araceli no hizo función... Sí, estoy hablando con Araceli. ¿Estás hablando con Araceli? Ah, perdón, habla, habla. Bueno, a ver, para, vamos primero con Dani allí en Mar del Plata. Dani, ¿cómo andás? Buen día. Buenas tardes, buenas noches. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos los chicos allá. Es verdad, ayer alrededor de las 4 de la tarde nos sorprendimos con una información que publicaba la cuenta de Carlos Rottenberg del Multiteatro sobre la suspensión de la función de los puentes de Madison en el Teatro América aquí en Mar del Plata. Obviamente todos preocupados por la situación porque el comunicado era como muy escueto, decía por problemas estrictamente personales de Araceli González, se suspendía la función porque no podía llegar hasta Mar del Plata. Estoy en contacto con Araceli González, escuché que también desde ahí, desde el piso, le pregunté a Araceli qué es lo que había pasado porque la versión era que su mamá, que Rosa, había tenido un problemita de salud. Si querés te leo concretamente lo que me dijo, porque además Araceli me autorizó a decirlo públicamente al aire. Me dice, suspendí porque mamá está internada por unos brotes de lupus, que es la enfermedad que sufre. Yo estoy yendo a Mar del Plata. Mamá ahora está estable, está un poco mejor. Te agradezco que me preguntes a mí, que no te guíes por algunos dichos por otros medios. Y si Dios quiere, hoy estamos haciendo la función. Después me agrega otras cosas. Obviamente estoy muy triste por esta situación, pero mi mamá es una guerrera. Esto es lo que me acaba de contestar recién Araceli González, que entiendo que está viniendo para Mar del Plata para hacer la función del día de hoy. Es más o menos lo que le está diciendo vos. Sí, lo mismo, lo mismo. Ahora, no entiendo. ¿Por qué no nos dejemos guiar por otras versiones? ¿Hubo alguna otra versión? Lo que recién me contaban es que Araceli fue a ver a su mamá y se ocupó, obviamente, como se ocupa siempre de su madre, y que a ella no le gustó mucho que trascendiera en la prensa, que la mamá estaba internada. No preocupara a sus hijos. ¿Está internada o estaban viéndose la internada? Acaba de decir Dani, por lo que leía que está internada, ella hubiera preferido que fuera un poco... Pero bueno, obviamente, se filtra, esa información se filtra, cuando un colega lo sabe, está claro que lo publica. ¿Pero con quién está enojada? Porque la cuenta de Multiteatro no lo pone. No, la cuenta de Multiteatro no lo pone. No, tampoco estoy preguntando, no estoy personalizando. Pensé que había surgido otra versión y ella estaba enojada. A mí me dijeron que lo que ella hubiera preferido es que no se supiera. Ellos son como familias, son muy cerrados, y ahora es como la gran madraza y soluciona todo lo que pasa. Y a veces no hace prensa con eso. No, 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 y también no hoy la entiendo, pero sabe que a esta altura es imposible en la época de las redes sociales. Es imposible, pero bueno, entonces hoy volvería Dani a laburar, a trabajar. Exactamente, por lo que me está escribiendo recién, estaría viajando ya por estas horas para la ciudad de Mar del Plata para ponerse al frente nuevamente de los puentes de Madison junto a Facundo Arana. Obviamente desde ayer a la tarde hasta hace un ratito nosotros tratábamos de averiguar qué es lo que había ocurrido y de verdad el hermetismo, por lo menos desde el lado de la producción, era absoluto, no te decían nada, que Araceli no había comentado mucho más que el hecho de que suspendía la función por una cuestión personal que tenía que ver, y ahora sabemos que es, por la salud de su mamá. Perfecto, muy bien. Bueno, un ratito volvemos allí a...